Lo había intentado todo y no quedaba nada Tenía una enfermedad que su vida agobiaba El flujo de sangre que no se sanaba Ella había gastado todo su dinero Buscando solución para el sufrimiento Hasta que oyó hablar de Jesús Fue a buscarlo y le rodeaba una multitud Ella arrastrándose entre la gente Tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús Alguien me ha tocado de mi salió virtud Alguien se ha sanado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien me ha tocado De mi salió virtud Él ha mostrado luz y a sus pies Jesús le dijo Mujer, tu fe le ha sanado También puedes tocar el borde del maestro Solo hay que tener fe en corazón y dispuesto A creer aún no viendo nada Tal vez te ha dicho que no tienes esperanza Para tu enfermedad no he encontrado nada Solo Dios tiene la última palabra Así me deja creerle como ella le creyó Que ella arrastrándose entre la gente Tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús Alguien me ha tocado Alguien me ha tocado De mi salió virtud Alguien se ha curado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien me ha tocado De mi salió virtud Él está mostrándose a sus pies Jesús le dijo Mujer, tu fe te ha sanado También puedes tocar el borde del maestro Solo hay que tener fe en corazón y dispuesto A creer aún no viendo nada Tal vez te ha dicho que no tienes esperanza Para tu enfermedad no he encontrado nada Solo Dios tiene la última palabra Alguien me ha creerle como ella le creyó Que ella arrastrándose entre la gente Tocó el borde de su manto Y clara tu voz Jesús Alguien me ha tocado De mi salió virtud Alguien se ha sanado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien me ha tocado De mi salió virtud Él está mostrándose a sus pies Jesús le dijo Mujer, tu fe te ha sanado Alguien me ha tocado De mi salió virtud Alguien se ha sanado Alguien se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien me ha tocado De mi salió virtud Y ella mostrándose a sus pies Jesús le dijo Mujer, tu fe te ha sanado Elas son las calles Mujer, tu fe te ha sanado Amigrr, tu fe te ha sanado Mujer, tu fe te ha sanado Mujer, tu fe te te ha sanado Mujer, tu fe te ha sanado Mujer, tu fe te ha sanado